Nos encontramos con Ivana en el Polideportivo de San Clemente, contanos qué se viene este sábado. Hola, buenas tardes, este sábado tenemos un gran show, tenemos invitados especiales que son de Mar del Plata, vienen dos chicas, una con estilo libre y otra con estilo free dance. Viene La Plata, que hay 45 patinadoras en pista, nosotros, nuestro grupo, que son 45 nenas también, más Kangoo, más otro grupito de danza, más el microvidar de ninguno, más gimnasia aeróbica, bueno, entre todos vamos a hacer un gran show. Bueno, acá te pregunto tu nombre, ¿cuál es? Mi nombre es Nair, mamá de Morena, bueno, los esperamos a todos este sábado a las 19 horas, con un buffet muy económico. Bueno, nada, quedan todos invitados. Es para toda la familia, pueden ir todas las edades. Es para toda la familia, sí, a menores de 10 años no abonarían entrada, vamos a cobrar un bono de colaboración en La Puerta, porque tenemos que solventar el show. Por supuesto, vale aclarar que todo lo que queda, queda para las chicas de patín y para colaborar. Este año queda todo para patín. En el año hacemos muchas actividades y necesitamos fondos como para poder sustentar todo eso, entonces, bueno, va a quedar todo. Así que vengan a colaborar, que no se lo pueden perder, porque va a estar espectacular. Y la gente, o por ahí algunos padres que no pueden venir durante el año por trabajo u otras circunstancias, pueden venir y ven todo el trabajo que realicen en el año y el gran show que pueden llegar a dar. Sí, 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 todo el trabajo junto, sí. Ya este show lo hemos presentado en La Plata, hemos ido a La Lucila, Mar de Ajó, ya lo hemos presentado en otros lados, bueno, ahora nos toca en nuestra ciudad. ¿Tu nombre? Paloma. ¿Hace cuánto que venís a patín vos? Desde los dos años que patino. ¿Cuántos años tenés ahora? Siete. ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo te preparás para este sábado? Sí, bien. Ya lo tienes totalmente superado, ¿vas bien? Sí. ¿Por acá tu nombre? Catalina. ¿Hace cuánto que haces patín? Hace poco, porque vive en La Plata. ¿Te hiciste un lindo grupo de amigos? Sí. ¿La profe? Lo mismo. ¿Por acá cómo te llamás? Brunela. ¿Cómo vas para este sábado? Bien. ¿Estás todo preparado? ¿Hace cuánto que patines vos? Bueno, hace poquito también. Ah, pero bien, porque estuvimos filmando antes de hacer la nota y reviven, ¿vas? Sí. Bueno, por acá, chicas, un poquito las más grandes, ¿cuántos años tenés vos? Catorce. No te me escapés. ¿Hace cuánto que haces patín? Tres años. ¿Y cómo te preparás para este sábado? Bien, bien, bien. ¿Te gusta que la gente te venga a ver y disfrute de lo que haces? Sí, sí, está bueno. ¿Y por acá? Yo, Violeta, me llamo. ¿Hace cuánto que haces patín? Yo hace los tres años. Soy morena. ¿Hace cuánto que haces patín, More? Hace un año. ¿Patinas re lindo? Porque yo vivía en Mariahoy y ahora vivo acá. Te viniste para San Clemente. ¿Te gusta acá San Clemente? Sí. ¿Hiciste muchas amigas acá en Patín? Sí. ¿Y la profe cómo se porta? Siempre le preguntamos a la profe cómo se portan los alumnos y al revés, ¿cómo es? La profe se porta bien.